Pues ahora vamos a hacer un flan de nata y claras con arándanos que va a ser un auténtico escándalo. Es increíble este postre, parece una tontada, pero mira, es uno de los primeros postres que aprendí en mi vida laboral como cocinero y me ha acompañado allá donde he ido, porque es una receta increíble. Pues mira, o sea que tenemos un poquito de postre con historia, historia personal. Por lo menos en mi vida me ha acompañado durante toda mi trayectoria. No, no, vamos, a mí yo cuando he visto sobre el papel lo que íbamos a hacer he dicho... Ya veréis qué bueno está. Maravilla. Venga, vamos con ello. Vamos a repasar los ingredientes. Necesitamos, esto es muy sencillo, cinco claras que ya las tenemos aquí, hemos retirado por supuesto las yemas, que no caiga nada de yema, no nos interesa para nada las yemas en este postre. Por otra parte tenemos unas semillas de anís, nata para montar, medio litro, una rama de canela, peladura de limón, azúcar. El azúcar tenemos que ser generosos, en este caso hemos puesto 200 gramos de azúcar y luego tenemos otras dos cucharadas soperas para hacer un buen caramelo. Perfecto. Y luego por aquí tenemos arándanos y chocolate para dar el toque final, que esto ya es un añadido que puede estar o no, lo que prefiráis. Vale, o sea, para el emplatado, ¿no? Sí, eso es. Ahí ya ir haciendo fusión de sabores. Es una opción. Muy bien. ¿Vamos con ello? Claro que sí, con estos mimbres vamos a triunfar. A la complicación que tiene este postre, ¿eh? Porque es nula, diría yo. ¿Así? Nula, nula, de verdad, no estoy exagerando lo más mínimo. Humedecemos la olla para que no haya agarrones, como siempre, y vamos a infusionar la nata. Primera diferencia con el flan clásico, que en vez de solo leche, lleva nata. Sí, ajá. Hay que comer un poquito menos, porque es mucho más calórico, pero en la boca es una especie de crema increíble, con una textura inigualable. Oh, sí, se me está haciendo la boca agua. Está, está ya notando, va a ver, es que estás notando. Lo estoy transmitiendo, ¿no? Sí, sí. Es la pasión que me despierta el postre. Ponemos semillas de anís. Y este es otro punto importante. Hay que especiarlo un poco y dejarlo dulzón. ¿Por qué? A ver. Porque así como el huevo entero tiene un sabor agradable, si solo ponemos claras, como es el caso a la nata... Ya sé que te lo dices. ...tiene un saborcito especial. Claro, si no sabrá como mucho a huevo. Sabe a huevo duro. A huevo. Ah, a huevo duro. A huevo duro, efectivamente. Claro, el huevo duro se apoderá al sabor de la clara, al de la yema, por lo general. Entonces hay que poner especias y azúcar en abundancia, porque claro, si tiene ese sabor a huevo duro, ya no está rico. ¿Vale? Entonces, simplemente con poner la cantidad de azúcar que os estamos diciendo, más todas esas especias, solucionado. Muy bien, rama de canela, cucharada de semillas de anís, peladura de limón, a tutiplén. Y aquí al fuego. Eso es. O sea, que me dices que te ha dado muchas satisfacciones personales la elaboración de este postre. La elaboración y sobre todo el que lo prueben los comensales, porque es un postre que siempre ha triunfado. No conozco a nadie que este flan no le haya gustado. Es una pasada lo bueno que está. La que te invitan, oye, pues mira, yo he hecho esta parte, tal, me toca hacer en mí esto. Sí, hasta los que no son muy flaneros, este flan les gusta. Así que tenéis que probarlo. Y luego, aparte, pasa una cosa a la gente que le gusta la repostería. Se emplea mucha yema y poca clara. Con la clara, al final, ¿siempre qué hago? ¿Merengue? Sí. Pues el merengue está muy rico, pero al final cansa un poco tanto merengue, ¿no? Ya, con lo cual es otro punto de vista más original para la gente que eso, que son auténticos fanáticos. Para aprovechar las claras. Sí, sí. Se trata de aprovechar las claras con otra receta, además del merengue. Levantamos el hervor, estamos atentos para bajar y tapar cuando se levante el hervor, ¿vale? Bajar y tapar. Exacto. Vale, intentaré quedarme con las dos normales. Si tapamos y bajamos, tampoco pasa nada siempre que lo hagamos rápido. Pero bueno, mejor bajar y tapar. Vale. Y no entrar en pánico. Don't panic. Eso es importante. Vale, venga. Muy bien, por aquí tenemos un azote con la que vamos a hacer un caramelito. Ya sabéis que para hacer el caramelo, primero el azúcar. Muy bien, que va a ser este de aquí, por aquí. Ponemos el azúcar. Muy bien. Y nada, un poquito, ¿no? Mojamos. Ya sabemos que esto lo decimos para que el caramelo quede fluido. Si nos pasamos de agua, pues no pasa nada. Tarde o temprano se evapora. Eso es. Y al final lo que queda es un caramelo. Muy bien. Regulamos el fuego para que más o menos lleguen las dos cosas al mismo tiempo. Vale. Y mientras tanto, por aquí, las claras. Muy bien. Vale. Tenemos cinco claras y es importante romperlas un poco, romper un poco la estructura de la clara. Vale. ¿Batir un poquito? Sí, pero no montarlas, no hace falta montarlas. Vale. Entonces, ponemos el azúcar, abundante azúcar. Muy bien. Ahí estamos. Vamos a elegir palo siete. Ahí está, madera siete. Hierro, mejor dicho. Muy bien. Y removemos. Y de esta forma ya rompemos un poquito la estructura de la clara. ¿Qué es lo que pasa si no? Que no se disuelve en la nata. Quedan trozos de clara. Ah, mira. Sí, y entonces el flan no te cuaja uniformemente. Por unos lados cuaja, por otros no, porque lo que hace que cuaje, obviamente, son las claras. Pero vamos, eso, se bate un poquito. Sí, es romper un poquito, ver que espume. No hace falta ni mucho menos hacer un merengue, pero es esto. Romperlo, ver que espume y luego con el calorcito de la nata cuando infusione, ya veréis cómo se disuelve. El caramelo ahí está, piano, piano, estaremos atentos, porque del rubio al quemado solo un paso. Sí, 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 te lo digo yo. La nata infusionada, me lo dices tú, ¿no? Que tienes experiencia. En el rubio al quemado hay un paso. Es verdad, en el caramelo y en el pelo también a veces. Y en el pelo y todo, sí. Sí, ya te contaré yo una vez que también de joven, cuando era un jovencito un poco confuso, me teñí el pelo en exceso. Hice un chavisque ahí. ¿Te hiciste así como un rubio pajizo? Sí, con quemaduras de primer brazo, efectivamente. Porque te lo hiciste en casa, tú a tu marcha. No, 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 pero debo tener un pelo muy duro, que no agarra bien el tinte, entonces tuvieron que darme unas cuantas capas. Hasta el punto que digo, esto empieza a escocer un poco. Me noto yo aquí que este tinte es un poco agresivo. Una experiencia inolvidable. No os lo recomiendo, amigos. Dejaos el pelo como lo tenéis. Sí, pelo natural. Bueno, por aquí, habéis visto, hemos vertido todas las claras, perdón, toda la nata a través de un colador. Sí. Y así se quedan ahí las especias y el sabor aquí dentro, que era lo que queríamos. Muy bien, meneamos bien. Muy bien, de gatín y colorcito. Y funciona mucho hacer esto. Si no se ve ninguna clara, porque hay veces que si no está bien mezclado, se queda colgando la clarica, que tiene una textura muy particular. Pero si lo hemos mezclado bien, como es el caso... Que yo, vamos, lo veo perfecto. Líquido completado. Muy bien, por aquí. El caramelito. El caramelito está perfecto. Muy bien. Ponemos uno por aquí, fondo de un molde de silicona y otro por acá. Suficiente. Qué inconfundible el sabor del caramelo, ¿eh? Sí, 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 sí. Pero, por favor, no lo probéis nunca así de calentito. Eso también os lo recomiendo. Que hay gente que lo ha hecho, ¿eh? En primero de la escuela de hostelería os recomiendo que, vamos, que no lo hagáis. Que hay gente que lo hace en primero de hostelería. Sí, sí. ¿Y allá yo voy a probar un poquito ese caramelito? Sí, sí. Bueno. La verdad es que las clases de primero de hostelería son un espectáculo. Claro, había que hacer también primero de prevención de riesgos laborales, ¿no? Es que van de la mano. Es una señal. Van de la mano, ¿no? Muy bien. Para frenar. Varios auxilios, sí, todo eso. Van de la mano y es justo y necesario, además. El agua para que luego no se pegue tanto el caramelo y no haya que rascar. Para que Fátima no nos riña, que Fátima es la que se encarga de tener esto como los chorros del oro. Derretimos. Y como no queremos problemas con ella, ¿verdad? No, que ojito con Fátima cuando se pone. Lo que hacemos es hervir agua con el caramelo. Que, por cierto, aquí se hace un almíbar oscuro que vale para, por ejemplo, emborrachar un bizcocho. Emborrachar sin alcohol, almibarar un bizcocho. Mira, qué bien. Sí, en vez de agua y azúcar, agua y caramelo. Está muy rico. Este momento ha encendido el fuego. Sí, vamos a bajarlo un poquito que funda poco a poco y así nos agarramos. Muy bien. Por aquí, vamos con la operación flan. Lo que hacemos ahora es verter. Vamos a ver si atino. Uno por aquí. Claro que sí. Muy bien. Y otro por aquí. Partes iguales en las dos flaneras. Un poquito más por aquí. Y ahí está. Ya lo tenemos. Tenemos que hacer un baño María. Entonces, el baño María lo vamos a tener a 160-170 grados. Ya que es un flan tan blanquito porque lleva claras y nata, sería una pena que se dorase mucho y se tostase. Fíjate, de aspecto me está recordando la panacota. Perdona, perdón. No, no. Ha sido un pensamiento súbito. No, no, totalmente. Y, de hecho, panacota significa nata cocida. Con lo cual, aquí estamos cumpliendo parte de las leyes de la panacota. Lo que pasa es que la panacota se hace con gelatina y nosotros la estamos bajando con claras. Proceda usted, por favor. Vamos con ello. Proceda. Muy bien. Nos vamos para el horno y lo que vamos a hacer. Para no hacer equilibrios, ponemos la bandeja tal cual. Sí. Ahí está. Tenemos el horno a 160 grados. Ponemos por aquí. Bien, de momento la operación va bien. Muy bien. Exacto. Y para no hacer circo ringling... Eso es. Nos venimos con la salida. Por si acaso, me vengo por aquí a ver qué pasa. Agua caliente, estamos hablando, ¿eh? Sí, siempre, porque si no, hasta que se calienta el agua... Baño María, agua caliente suele ser, pero bueno, por si acaso, ¿eh? Por lo menos tibia de estar, porque si no, si la cogemos fría del grifo hasta que se calienta, pues se duplica el tiempo de horneado. Casi nada. Eso es. Vamos a tenerlo unos 40 minutos, pero es importante que vayamos vigilando. Si se nos dora mucho por arriba, ponemos la bandeja de horno y así se protege. Y luego, para saber si está cuajado, me necesito la bandeja y que haya bamboleo, que no quede demasiado cuajado, porque entonces la textura gana mucho, ¿vale? Esa será la clave. Y me recuerda mucho a la panacola. Tienes razón. Y, eh, que licua. Oye, esto sí que es categoría, ¿eh? Vaya dos flanecitos, qué pinta tienen y, como siempre, vamos a recurrir a la prueba del algodón. Lingotes de oro. Eso es. No es otra que ver la cara de Itana. Esa es la prueba del algodón. Y es que la verdad es que ya este... Nunca me habían llamado prueba del algodón, pero yo estoy encantada. Encantada, ¿no? Muy bien. A ver, vamos a ver. Ahí tienes, prueba la textura que tiene. Venga. Es un flan contundente. Me recuerda a Meli esto. A ver, vamos a ver. ¿Qué tal? Tiene que quedar blandito, ¿eh? Vale. Muy bien. Y se te hace una película en la boca a Meli, por ejemplo. Buenísimo. Perdón, es que estaba muy bueno. Pero continúa, por favor. Yo continúo, exacto. A mí me encanta cuando... Vosotros vais viendo la cara de Itana. Es que bueno. Sí, está muy rico. Es muy especial el sabor que tiene. Sí. No tiene nada que ver con el otro. Nada que ver con lo que haya probado jamás en mi vida. No me extraña que con esto hayas triunfado. Pues la verdad es que sí, que es un pedazo de postre. Muy bien. Vamos a poner lingote. Podríamos hacer otra cosa. Si os animáis alguna vez, es batirlo con una batidora y entonces sí que queda una textura panacotesca total. Sí. Panacotesca. Ahora, una cosa que te voy a decir. El anís, ¿cómo se nota? Mucho. Mucho. Y qué saborcito le da, ¿verdad? Más rico que para qué. Más rico que para qué. Bueno, que no es muy profesional. Disculpadme, ¿eh? No, hombre, pero si se te estaba viendo la cara, pues al final aporta también, oye. Muy bien, vamos a acompañarnos. Claro. No deja de ser nata, con lo cual la nata y los frutos rojos se han llevado toda la vida de maravilla. Pero bueno, es que esto va a ganar muchísimo más con los aderezos. Todavía más. Sí, claro. Aquí me lo dejo y así ya pruebo el resultado final, que también es importante, ¿eh? Claro que sí. Vamos a poner un poquito de chocolate, unas virutas de chocolate. Los arándanos, chocolate que esté picado bien finito, así, haciendo unas virutas. Perfecto. Y ponemos por aquí. Hoy, por favor, nuestros amigos de Instagram. Claro que sí. De la pera limonera, que ya sabéis que también, por supuesto, tenemos una cuenta. Es que estoy... que me cuesta vocalizar. Ya te veo ya, que estás salivando, pero vamos, pero bien. Y todavía asimilando lo que acabo de vivir, que va a marcar un antes y un después. De las cosas más bonitas que le puede pasar a un cocinero, oye, que empieza a salivar el comensal. Muy bien, unos puntitos de salsa de frambuesas. Buenísimo. Vamos a decorar un poco. Perfecto. Unas hojitas, iba a decir de menta, pero teniendo el sabor este anisado que tiene, pienso que le va mucho más el perifollo, que es hierba de sabor anisado. Con lo cual, con perifollo que vamos a decorar, que lo solemos usar para salado, en esta ocasión también para dulce y equilibrio. ¡Oye! Ahí lo tenemos. Pedazo de flan de nata y claras con arándanos y chocolate. Oye, tú mismo lo has dicho y está excelente. Palabra de Aitana.